¡Bienvenidos a este show! ¡Bienvenidos a este show! Ella es actriz, ella es conductora, ella es madre, esposa sacrificada, de eso vamos a hablar mucho, que creo que por eso vino a ser Terapia. Con ustedes, Constanza, más conocida como Connie Chaparro Durán. Doctor, querida, te estuve esperando mucho, sé que necesitas terapia. A gritos a mí. Digo, doctora, yo dije, escúchame, Connie necesita. Necesita. Ella necesita ser... Descargar. Descargar, exactamente, querida. Constanza, ¿cómo estás? Bien, ¿a qué cámara miro? Ah, por favor, tu cámara. Gracias. ¿Ese es tu cámara? ¿Qué yo estaba mirando ahí? No, 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 tenemos una cosa de lobo. ¿Qué tal producción? Felicidad, doctora. Aunque no creas, estas voces que vos escuchás, son voces que yo pongo grabadas, porque acá hay una intimidad del consultorio. Sí, es importante que de acá no salga nada. De acá nadie se entera. Por favor, por favor, porque voy a abrir mi corazón. Por favor, y tu billetera también. Yape, yape, yape. Yape, yape. Muy bien. ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo te trata la vida? Ah, pensé que cómo me encuentro en las redes. ¿Quién es eso? Dale, Cherry, vamos, vamos. Connie Chaparro. Connie Chaparro. Doble N-I-E. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la maternidad, querida? ¿Y qué querés que te diga, boli? Me tiene re putrefá. Me tiene con la adolescencia, doctora. Es verdad. Vamos a hablar que estás entrando a los 13. No nos soportan los hijos. Ah, pensé que no nos soportabas vos. No, los hijos no soportan a las madres. No soportan. Entramos solo a joder. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó ese tiempo en que eras mamita? No. Vos sos mi ave. Ese tiempo ya se acabó, amiga. Así que disfrútalo. Si te queda un añito. Yo soy soltera. Acá, la que... Ah, no, tú no tienes hijos. No, esta es mi amiga, mi amiga Patricia Porto Carrero. Ah, la Patricia, sí. Es lindo el Milan. Sí, lindo, hermoso. Mi sobrino. Mi sobrino. Hermoso. Pero sí, es verdad. Pero vamos a conocer un poco de vos. Ok. Sí, porque el público te conoce. Pero no por dentro. No por dentro. Solamente hay una persona, el señor Galeani. No vamos a mencionarlo, que también es el ángel. Ella necesita hacer terapia. Pensé que ella me dijo, doctora Yolanda, escucho, necesito hacer terapia, pero tengo tiempo a las 3 de la mañana. No. ¿Qué pasó? Ah, insomnio. Eso, pues, ¿qué querés que te diga? Es incobernable el hombre. Escúchame. Dime. Vos sos hija de un grande de la escena del rock and roll nacional. Sí. De quien fuera nuestro querido mono. Sí. El mono chaparro. Que pasó toda su vida en el sargento. En el sargento. Vos, cuando eras pequeña, ¿ya exististe el sargento? Sí, claro. O sea, yo nací y existía. ¿Vos naciste y ya existía el sargento Pimiente? Claro que sí. Entonces, digamos que tus cumpleaños se hacían el sargento Pimiente. Pero literal. No. Literal. Porque el sargento empezó Miraflores. Claro. En una casa que ahora es un restaurante. Y era una casa grande y tenía un espacio para niños. Y tenía juegos inspirados en los Beatles. Todos en los Beatles. Y yo hacía ahí mis cumpleaños, por supuesto. Imagínate, mientras que otras personas cantaban Barney es un dinosaurio que vive en tu mente. Y ella cantaba You love me, yeah, yeah, yeah. Exactamente. Let it be. ¿Qué pasa? Está penando acá. ¿Qué sucede? Algo suena bien. Let it be, let it be. Claro que sí. Escucha. ¿Y tus amiguitas del colegio? Ajá. Te veían a tu papá que era así como rock and roll, bohemio. Mi papá, sí. ¿Qué decían? ¿Decían algo? Se reían porque mi papá, que en paz descanse. Y que lo amo. Era bien volado, era bien volado. Y entonces mi colegio pues no lo pagaba como tres meses. ¡No! Entonces de repente, es la verdad, yo paraba en la... Es que en esa época, ahora no. Ahora no permite que nadie vote, que nadie saque. Pero en mi época, si no pagabas, te ibas o a tu casa o a la biblioteca a tontear. Yo paraba con mi amiga que su papá era locutor. Ah, esto es un beneficio. Una amiga francesca. Sí. Entonces, bueno, yo a mi amiga me reía, ¿no? Entonces mi papá aparecía todo de negro. Roca, roca, chaquete, cuido. Exacto. Botas en punta. Con su... Con su... Así con... Me veía así púas. ¡Hija! ¡No! Así con la voz roca. ¡Hija! ¡Marepa! Y venía, claro, con el sobre, con el sobre de la plata. Que había conseguido de la noche en el primer lugar. Sí. No tenía banco, pues. No le gustaba. Ustedes y marquitas... No, ya me reía. Sí, a mí así era. Pero eso yo he madurado rápido. Maravilloso. Chiquita, he tenido que trabajar. Dije, no, yo no voy a estar pidiendo. ¿Y vos hacías shows de niña cuando hacías para los peques? Claro que sí. Yo soy infantil. Desde los 11. ¿También en sargento? No, no, no. Ahí me corrompían. Mi mamá no me dejaba ir. Mi mamá decía, no, 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 no. Monito, todo lo que quieras, pero tijita, en el sargento no duerme. Porque mi papá dormía en el sargento una época cuando se pararon. Tenía ahí su cuarto, su casa. Entonces, no. ¿Vos me podías decir, no, es que me quiero dormir en la casa de mi padre? No, me digas mucho borracho acá. Los amigos de tu papá, todos. Y todos los regeneraditos. No, 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 no. Mi mamá no me dejaba. No te dejaba. Por suerte. Por suerte. Si no, ¿qué hubiera sido de mí? Porque mira, mira que para... Tranquila yo. Tu padre músico, tu padre, figura importantísima de la escena del rock nacional peruano. Y vos terminaste tu vida con otro loco de músico. Sí, pues. El rock and roll. Sí, pues. Te llama. Sí, pues claro. Soy actriz. Obviamente yo también tenía una conexión con mi papá. Era súper chévere. Hablábamos de eso. Me comentaba cosas. Pero mi papá era bien baja porque nunca fue a lo... A mi hijita la voy a meter acá. O sea, él nunca me metió en ningún casting. Y eso que era un hombre ya relacionado. Claro. Y ahí hazte una, pues. Claro. Ayúdame. Nada, nada. Hijo, ayúdame. Hazte una. Él era muy amigo de Pancho Lombardi. Claro. Porque tuvo canciones que entraron de soundtrack en sus películas. Y yo... Te lo metí en un papelito, chévere. Nada. Nada. No me metí en nada. Pero yo me sentí orgullosa porque yo nunca, o sea, utilicé, digamos, los contactos de mi padre. Está bien. Solita a mis castings. Yo no me gustaba que me acompañe. Muy independiente en ese sentido. Perfecto. Sí. ¿Cuál fue el primer papel que vos sentiste que reventó? Bueno, el de la televisión, pues Mil Oficios. El de Mil Oficios. Mil Oficios. Que fue un año y de ahí fue así en la vida, que fueron como 6, 7. Ahí me hice conocida de la noche a la mañana. ¿De la noche a la mañana? Claro. De ser una chivola que acabó de salir del colegio. Claro. Estaba empezando la universidad y ya estaba ahí adentro. Así que en una semana me volví famosa. En una semana. Claro. Lo caso. En la calle te pasaban a vos con Mariana el personaje. Marianita. Ajá. Y después Jimenita. Y Jimenita. Estabas chiquititas. Estabas chiquititas. Chivola. Bien. Y escuchame. Pero yo pienso. Pero hubo como un salto de tiempo cuántico, ¿no? Que vos hiciste mucha televisión, muchísima televisión y luego en un momento paró. Sí. ¿Por qué paró? A ver. ¿Paró porque vos quisiste parar o paró porque simplemente a veces viste que en la televisión pasa que uno comienza a hacer algo y de pronto dejaron de llamarte? Sí. No sé por qué no me llama, que es la inestabilidad del actor. Sí. Hubo dos momentos. Hubo un momento en el que yo me saturé. Yo estaba en plena novela en Así es la vida. Y empecé a decir que estoy harta porque entré muy chivola y no tenía vida. Y no tenía vida. Ojo, tú sabes cómo son las novelas. Es terrible. No hay feriados, no hay vacaciones, no hay nada, nada, nada. No podía ni programar para ir al dentista. Claro. El plan de grabación era el día anterior, en la noche. Era una... Así me empecé a sentir así y de verdad que sí. Cuando yo estaba en plena novela, renuncio y me voy a vivir a Argentina, a tu país. A mi país. A tu país. Bueno. ¿No renunciaste a la novela? Yo renuncié a la novela, vendí mi carro. Ah, caraca. Claro, porque iba a vivir ahí. ¿Dejaste al novio de turno? Estaba recién terminada, seguramente. Probablemente alguna relación corta, porque yo no tenía relación largas antes de Sergio. Poquito, poquito. El resto fue una... El resto fue un saca y dale. Perdón, perdón a mis ex. No. Si los quise. ¿Vos sos un espectáculo? Perdón a mis ex. Los quise, pero no tanto. No, mentira, mentira. Como un nada como el... Ya, ya, ya. Sergio. Claro, pero es que es verdad. Es que era nuestro. Pero es verdad, uno encuentra el amor y encuentra el amor en todo sentido. Claro. Vos quisiste, pero luego miras atrás y dijiste, upa, eso no era tanto, amor. No, lo que pasa es que era... ¿Por qué yo hablo así? Porque se pega. Era otra edad, era otra edad, otro tiempo. Exacto. Entonces me fui a Argentina un año a vivir la vida loca. Ah. En el buen sentido. ¿Vos te perdiste en Argentina un poquito? La pasé linda, amiga. En todo sentido. Porque estás pensando... No, no, es que en Argentina... ¿Qué estás queriendo decir? No, che, que en Argentina... Hay mucha gente muy guapa. Hay mucha gente guapa. La pasé linda, nada más voy a decir. Y llegué despechada. Ah, llegaste despechada. Claro, porque los hombres son allá, solo quieren ya sabes qué. No, no te digan así. Las mujeres, las personas no están más acostumbradas. Las personas no están más acostumbradas, que te mientan. Que te mientan, que te mientan, no quieran. Que al menos te digan la pasé linda. Claro. No, yo, ¿qué es esto? Esos hombres solo querían nada más. Yo llegué deprimida. Nada más, no, ¿qué es esto? Yo quiero... Bueno, mi churri ya está. Nada más. No, no, no. Yo volví a Lima, este... Ya, cansada, ¿eh? Claro. Cansada y con ganas. Y cuando vuelves a Lima, empezás a hacer teatro de vuelta. No me acuerdo, amiga. Pero he escuchado muchos años, ya no me acuerdo. Volví a la televisión. Ella es muy fina. Ella no dice, pero dice. ¿Por qué dijo? Yo volví de la Argentina cansada. Cansada, dijo. Y luego dice... Cansada de tanto trabajar, amiga. Tanto sub... ¿Alguna ya no trabajó? No, amiga. Yo trabajaba en discotecas. Paraba en el sub de haciendo mis 35 casting con los tacos acá atrás. En la mochila. Vivía en un cuarto alquilado. Que no es fácil, mirar. Que no es fácil, mirar. Ahorrando las platas. Porque vos venías de hacer una carrera exitosa en Lima, Perú. Y de pronto... Ah, bueno, si yo estoy acá... Yo dije, esto se detiene. Quiero empezar de cero. No ser nadie. Mirá, la loca que ahora dice. ¿Qué te pasa, no? Pero en ese momento, yo era chivola. Estaba en la época de Magali. Que ahí no habían influencers. Ni realities. Ahí los famosos eran los que salían en las novelas. En las novelas. Y te perseguían y toda la cuestión. Estaba despechada. Te persiguieron mucho. En mi momento, sí. Sí. Hicieron algún ampay, no me acuerdo. Sí. Ah, también. Fuertes. ¿Fuertes ampayes? Fuertes, sí. Fuertes ampayes. Pero todo falso, falso, hermano. Todo fue falso. Sí. ¿Por qué yo no me contó los ampayes? Ah, no, ya. ¿También no quiero sacar? No, 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 no. Con ex. Con ex que nos vamos a nombrar. ¿Nos vamos a nombrar? ¿Pero que conocemos? Este momento aparece en la foto. No, no, no. No, no, no. No queremos mucho. Es un lindo recuerdo, pero armaron cosas y yo era bien chivola, entonces fue como estresante. Claro. Entonces Argentina fue un buen momento. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo me fui a los 25, 26 años. Una niña. Una nena. Entonces vos dijiste, yo quiero irme a la Argentina y no ser nadie. No ser nadie. Dios te lo cumplió. Porque llegó a Argentina y no te salía. No, no, pero ojo, ojo, ojo. Cuidado. Vamos a hacer un punto aquí. Contame. Quería empezar de cero, quería retomar mi universidad. Sabes que mi vida había sido muy acelerada. Yo había entrado a la universidad, yo había entrado a la universidad, es lo único que ha sido inicial. Dice, ¿qué? Bueno, fue lo más rápido porque iba con mis hijos infantiles. Ah, está bien. Nunca más quise saber nada. Bueno, entonces era chivola. Entonces yo quería retomar eso y no sé, no sé qué quería, la casa quería vivir. Quería vivir. Quería vivir en otro país, tener la experiencia, era chivola, etcétera. Hice algunos comerciales. ¿En Argentina? A mí, por favor. ¡Es internacional! Busquemos los cobreros de conas. Espérate, ¿no? ¿Dónde estarán? Ni los cobré, creo. Pero ella le dije, no quiero ser nadie, no quiero ser nadie. Espérate, espérate, para que te rías. ¿Sabes qué? En Argentina yo era una mujer exótica. Por los rulos, pues. Por los rulos, claro. Claro, entonces, ¿para qué crees que hice un comercial, para que te rías? ¡Champú! Hice un comercial para Discovery Channel de Hawaiana. O sea, así como. Sí, tal cual, te lo juro, con la ropita. Y a después, Lilo y Sticky. Luego hice un bolo de profesora de salsa. Ah, pues los rulos, pues. Ah, profesora de salsa. ¿Me entiendes? Te aprendiste los pasos. Yo bailo bésimo. No importa, pero era el look. Por eso te digo, te aprendiste los pasos. Tenía el look. Y de ahí, estaba por entrar a una novela, a la cual yo... Dúntame eso. ¿Por qué eso fue? He tenido dos veces por estar y no estuve. Por algo será. Vos estuviste a punto de entrar a una novela en Argentina. A punto. Estaba a punto de muchas cosas. La mujer está a punto. Y en ese momento... Y en ese momento... Y en ese momento, mi mamá se iba a casar con un inglés. Oh, my God. Que conoció una pareja. Perfecto. Esto se me dice... Gita, tienes que venir a la boda, me dice. Tuviste que elegir entre la boda de tu mamá... Que después se divorció. O sea, mi hijo me dijo... ¿Duró seis meses? ¡Duró seis meses! Y perdiste el trabajo por los seis meses de matrimonio de tu madre. No, lo que pasa es que yo me vine a Lima para irme a la boda. Entonces, cuando yo llego al casting, me dice... No, excelente. Y eres parte del equipo Canal 13. Uy, era una... ¿Te acordás qué novela fue? No, 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 no. Escúchame. Cálmate, doctora. Te voy a decir... Yo toco mi canchita acá, ya quiero comer. No, lo que pasa es que en Argentina hacían casting para tener a gente en su archivo para las próximas novelas. Ah, perfecto. Como que casteaban y tenían gente y cuando ya necesitaban, lo cogían como a dedo. Perfecto. Perfil, edad, etc. Entonces yo entré, hice el casting, que era difícil hacerlo porque me costó diez meses para que me llamen para hacer el casting. Claro. En los estudios y toda la nota. Feliz, yo fui con mi reel, toda la... Bueno, en ese tiempo era un CD, ¿no? Lo que llevabas. Fui con mi papiro, le enseñé la foto al papiro. Claro, claro. Claro. Y me dijeron, aquí hay una actriz. Gracias, gracias. Gracias, ese tiempo que le tenías ocho años. Gracias. Fui con mi pelotudo. Claro, hace unos castings que odia, pero con estudiantes, pues yo ya tenía experiencia, pero tú no eres nadie, pues allá, ¿no? Exacto. Porque lamentablemente aquí en Perú, tus novelas no se ven fuera. Claro. Solo te conocen los peruanos, obvio, ahí sí. Tú tienes que ir al barrio 11 y ahí sí, bacán. Bueno. Pero yo se puede hacer una... Puedo hacer lo que quieran, nada. Y simplemente ya había entrado a esta cuestión. Hacer parte de... Hacer parte de... Me dijeron, ya eres parte, chévere. Y yo le digo, mira, una cosita, mi mamá se va a casar en Inglaterra. ¿Tendré tiempo para ir? No, sí, tranquilo. O sea, todavía no sabe cuándo van a salir la próxima producción. Entonces yo me vine a Lima. Cuando yo me vengo a Lima, Roberto Ángeles me llama. Mi profesor, mi maestro con el que ves tu actuación, me dice, Connie, ¿quieres hacer el cuarto nivel? Va a estar Chris Santorce. Sergio Galeani. Y dije, oh, buen elenco, porque yo sabía que él era un capo, pero no lo conocía. Gonzalo Molina y tú. Un papel que yo había hecho en la universidad, de una manera amateur, civil vain, de una obra linda, el redacto de Dorian Gray. Entonces me parecía que era el papel. Y mi mamá me decía, tú estás en Argentina, sudando, en el subte, buscando cosas. Y acá tienes todo, tienes todo en tu país y estás ahí luchándola. Entonces llego y tengo la propuesta de Roberto. Y me proponen volver a la novela por un año más de novela, porque esa novela es larga. Claro, claro. Tenía todo y ya estabas sudando, viviendo así. No, y estabas ahí esperándote. Y oye, dije, bueno, voy a entrar a la novela, voy a entrar a la obra que era un sueño actor con Roberto en la plaza. Se inauguraba recién la plaza. Sí, claro. Creo que era la primera obra, no sé, o algo así. Y empiezo a ensayar, empiezo la temporada y me llaman en Argentina. Mañana. Hola. Ya está disponible. Connie. Sí. Escúchame, tenemos el papel para vos. Mañana. Venite. Y yo dije, ay, no puedo. ¡Qué, así es el destino, che! Así es el destino. Y me enamoro y empieza toda mi historia. ¿Fue en esa obra de Roberto que te enamoraste de Sergio? Sí. Qué bárbaro, cómo se escriben las cosas. ¿Cómo es? Sí. Es increíble. Sí. Pará, y uno piensa que la vida se escribe sola. Increíble. Y ahí conociste a Sergio. Y conocí a Sergio. Que además, ojo, mire cómo es la vida. Se enamora de Sergio cuando Sergio hace un papel de mujer. Sí, de mi mamá. Una vieja borracha. Una vieja borracha. Porque nos enamoramos porque compartíamos mucho tiempo juntos y compartimos maquillaje. Y eso es cierto. No es de Sergio porque compartíamos maquillaje. Es que nos sentaron juntos. En el teatro se comparte todo, ¿verdad? Claro. Tampoco digas eso. No, no, no. Suena más, suena más. Pero no es como en la televisión que te maquillan. O sea, tú te maquillas sola, ¿ves? Y escúchame, ¿cuántos son? ¿15 años de diferencia con Sergio? Marca algo. En realidad son 16, pero yo digo 15 porque suena más bonito. Claro. Lo redondeamos siempre. Vamos con el marketing de la drogación. Vamos con el marketing. Perfecto. ¿Qué es lo que vos sentís que, upa, acá si esto me llega... Escúchame. Tranquila. Acá si esto es difícil. Dilo. Me te da repodrida que tú, con tus 15 años de más, hagas esto que yo todavía no lo hago. O que yo no estoy en ese momento. ¿Haya algo? Que tú sientas los 15 años de más. Me da pena porque siento que es mayor y en algún día digo, no se va a ir antes que yo. Y lo amo tanto que es el único que me da pena. Por lo demás, te lo juro por mi madre, que no siento la diferencia de edad. Yo me siento más vieja que él porque yo soy más tranquila. Tú lo sabes. Sí, es verdad. A mí me gusta tomar dos proyectos máximos. Tú me dices tres y entras en ansiedad. No puedo. No, pero para, 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 para. Tranquila, tranquila, tampoco. A ti te gusta el baile. Ah, me gusta el baile. Opa. Pero hago mi siesta antes. No, no, no. Claro que sí que me gusta el baile. Y Sergio Mález la noche del rock and roll. Él es del rock and roll. Entonces, este, con los años, tú me conoces muchos años. Así es. He aprendido a llevar mi relación en la que los dos nos sintamos contentos. Entonces, ¿qué hago? Si quiero bailar, salgo y bailo. En ese sentido, ¿se dan libertad de decir, vos quieres hacerlo? Yo ya no lo obligo a algo porque él y yo en ciertas cosas no vamos tan bien. Claro. Y él se va a cansar antes o se va a empilar mucho. Yo ya no me quiero empilar. Así soy loca. Sí, tengo mis cositas también. No, además, según lo que tengo entendido, vos sos un pollo. Sí, claro. Te tomás una cerveza y te puestas la... Totalmente. Una copa de birra. ¿Varias que me he tomado contigo? No, con tu amiga. Con mi amiga, con mi amiga. Esas cositas dulces que me daban. Yo necesito medio vasito y ya estoy. Encima te quejas. Te quejas de lo que te preparaba. ¿Sabes por qué? Uy, triste, deprimida. ¿Qué pasa? Para. He dejado el trago. ¿Qué? No. No tengo. No, es que la gente se reirá de pensar que he tomado mucho. Nunca he tomado más de un vaso y tú lo sabes. Sí. Ese vaso lo he dejado. ¿Ya lo dejaste de todo? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que eso me inflamaba las... Ahora estoy con una voz muy bien. Estoy muy bien. Esto es lo mejor que puedo dar. Antes estaba mucho más afónica. Connie, ¿cómo así? Ah, estoy bien. Estoy regia, ¿no? Ahora estoy hecho un jilguero. Antes no sabes lo que era. Escúchame, te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. No, sufría mucho. Claro, y vos tenés que hacer un programa diario. Yo ya no tomo, amiga. Pero sigo teniendo energía, no te preocupes. Le voy a decir a Patricia Portobero que no te invite. ¡No! No, que yo no te invite a la plaza. ¡No, no! Ahí salió. Yo igual puedo ser alegre. Cuando ella te diga, no te digas, no te digas, no te digas, no te digas. Yo te voy a mentir. Eso, o sea, ahora cuando salgo, ya sé. Hago la finta. Ricardo Morán tiene un emprendimiento. ¿Puedes decir? Tiene un emprendimiento de vino sin alcohol. Ah, yo así quiero. El alcohol me da sueño, me cansa y me malabra la voz. Todo mal. Todo mal. Y me siento mejor así. Perfecto. Entonces... Sí, igual puedo bailar, cantar contigo, no hay problema. Con Patricia. Bailar ahí, porque... ¿Qué pasa? Las caderas. ¿Qué pasa, amiga? Con la contramalacia, Chela. A ver, será acuadrobico. Pero te he visto estirando tu centro y eso te va a ayudar. Le va a ayudar, le va a ayudar. Bien, pregunta. Por ejemplo, vos. Me encanta cuando estés con vos. Hablando de borrachidas. Sí. ¿Cuál fue la peor borrachera que tuviste? Mira, yo este, nunca he tomado mucho. Pero... Yo me tomo... ¿No significa que no tenga borrachera? No, de chibola, no sé, con canú, esas épocas. Me tiró borrachas con canú, no con alcohol. Canú con esos tragos asquerosos que comprábamos de mis amigos del colegio, pues. Pobres. Pobres, claro. Mi primera borrachera me está diciendo... No, no, no. Fue cuando la confirmación. Ya estábamos saliendo casi. Esa fue mi primera borrachera. En esos tragos... Esos tragos que compras a 4 soles 20. Esos, esos, esos. En San Bartolo también, algunas borracheras. Eso te iba a preguntar. Sí, claro. ¿Claro de la playa? Claro que tenía borracheras, amiga. ¿Cuál es tu...? Pero nunca he sido como esas que vomitan tres años. No. Nunca he sido que... Digna, digna. Que no te podés parar. No, me he resbalado, sí, sí. ¿Cómo ella? Como ella, no. Me he resbalado, me he caído, he hecho unas cositas así y me han pasado. Pero no tan graves. No tan graves. Antes de... Sí, sí. Perfecto. Pero, ¿qué es esto? Ah, se me salió esto. Bien. Sentí como... Sentí como de las ondas, sentí. Sentí las ondas de pronto que se me salía. No, amiga, no. ¿Qué es esto? Pregunta. Vos... Es que hay una... Chá por las ideas, chá por las ideas y las regreso. Ah, la miércoles. ¿Vos querés que te... ¿Quieres entrar a una novela hoy en día? ¿Cuál es tu deseo? ¿Quieres que decir... ¿Quiero que me llamen para una novela? ¿Quiero que me llamen para una película? Quiero que me llamen para... Quiero que me llamen para... Que me llamen. Quiero que me llamen. Quiero que me llamen para conversar. No. Una pena. Todo. ¿Quieres hacer novelas? Por supuesto. ¿Sí? Sí. O sea, estoy contenta ahora. No sé cuándo sale esto. ¿Cuánto sale? Pero voy a hacer una película prontito. ¡Epa! Estoy contenta. Estoy contenta por eso. Un papel lindo, bonito, esperado. Creo que va a ser algo diferente de lo que yo he hecho en cine. Creo que la gente ya sabe de la película que se está moviendo. No. No, todavía no. No, no, no. Es una película importante para la historia nacional. Importante para la historia del Perú. Así que estoy contenta por eso. No sé cuándo sale eso, pero ya lo voy a empezar. ¿Dos de octubre? ¿Dos de octubre salió? Ya, dos de octubre. En dos semanas voy a filmar. Esa es la mágica de la tele y yo. Sí. Así que contenta por eso. Esperando también respuestas de otra película por ahí. Pero si te llaman para una cosa de telenovela. Sí, entro, amigo. Y vas todos los días. Y vos tenés radio en la mañana. Che, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero lo hago, amiga. Porque ahora, doctora, estoy trabajando de 7 a 10. Entonces tengo mayor flexibilidad de horario. Ah, está mejor. Súper temprana. A las 11 estás en el set. No, a las 9 y media. Tengo mis conversaciones. En la radio me quieren mucho. No, me quieren. Sí, yo le agradezco mucho a toda la gente de Radio Corazón porque me permite seguir haciendo cosas. Me da las facilidades. Te voy a darles una pregunta. ¿Recordás algún compañero o compañera que te haya quitado cámara? ¡Me lo cuentes! Sí, claro. Contame. Es importante para la terapia. Pero no le voy a decir el nombre. ¡Oh! 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 Muy feo, la verdad. Muy triste. ¿Qué hacía? Horrible. ¿Una actriz? ¡Pati! Oye, que era loca. ¡Loca! O sea, quería cambiar el guión a su favor. Y esa cosa yo jamás. Yo soy muy digna. A mí me dan el papel, el que sea, yo lo hago lo mejor posible. No lo voy a hacer para caer bien. Imagínate. Imagínate. Y era un papel que ella era como una betila fea y quería verse sexy y no soportaba. Y un papel, no, no, no voy a dar más datos porque se va a saber quién es. No. Pero entonces, ¿qué pasa? Se agarraba... Era un triángulo. Era un triángulo. Cambiaba los textos en la intención de la actuación. Ah, entonces, si vos tenías... No quería ser la mala y yo era la dulce. ¿Y si ella quería ser la dulce? Sí. No soportaba que yo sea la dulce. ¿Y tú te quitabas el rol? Y yo fui y me quejé. ¿Qué es esto? Ah, ¿qué es esto? Dije, ¿qué es esto? El productor nunca he visto una cosa así, le digo... ¿Qué cosa está pasando acá? Sí, dije, ¿en qué producción se ha visto que la actriz cambió el guión? ¿Dónde estamos? Dije. Ah, no, yo me fui a quejar. Perfecto. ¿Y cuando te fuiste a quejar, ¿cambió la cosa? Pues igual... Se fue a la mierda. Se acabó el proyecto. No me acuerdo. Está bien. Ahí nomás quedó la novela. Claro, porque una cosa es que puede improvisar ciertas cosas. No, como tú comprenderás. Sí, tú te comprenderás, pero... Pero siempre manteniendo la acción dramática. La acción dramática, la línea, pues. La línea. Si haces de la tranquilita, no vas a ser de la sexy. O sea, tienes que ver una línea, pues. Claro. Por algo aceptaste. Pero sí, sí, esa fue la única vez. De ahí, no, nunca. ¿Tus demás compañeros vienen en escena? Súper bien. ¿Alguno no llegó? ¿Nunca llegó a grabar o al teatro? Por supuesto. ¿No llegó? No, no, no. Al teatro no. Me han pasado cosas fuertes en el teatro. ¿Cómo qué? Uf, cosas horribles. ¿A quién no, amiga? Tú, perdón, amiga. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame. Ay, ¿qué? No quiero quemar. Esto va a ser el teatro. Actuó en un teatro y el día le estrenó, el año pasado, para que no se vayan a... No, se confunda con la obra que he hecho hace poquito, no. No, el año pasado, se cayó el telón. No, no, no. ¡Pah! ¿Qué pasó? O sea, vos estabas esperando la obra. Horrible. Escúchame, me pica acá un poco. Me mira, me hace una roncha. Horrible. Rasca, Dios, el telón. Sí. No, ¿sabes qué es lo peor? Se quedó a la mitad. No. Y era el estreno. Y la pobre actriz, no voy a decir quién porque no quiero evidenciar el teatro. No. Porque encima es del Estado. No. Horrible. La pobre actriz que amo y adoro estaba delante con la guitarra así tratando de solucionar. Y yo era una obra infantil, ya la fregué. Y yo era una serpiente que no sabía qué hacer. Y yo dije, Dios santo, no, yo tengo que llevar aquí porque... Y me puse a desarmar cosas y me dijeron, Connie, ¿no es eso? Oye, no, horrible, horrible. Qué angustia. Horrible, muy triste. Y además empezando la obra. Claro, empezando la obra. ¿Cómo sostén esto la obra? Tuvimos que seguir adelante. Remando. Remando y al día siguiente hicimos la obra sin telón. Sin telón, sin público, sin actriz. Para que vean todas las cosas que pasan. No, o sea, sí, hay que remarla, pero son cositas que pasan. Terrible. Pregunta. Dime. A vos te gusta viajar. Sí. Viajar en familia, viajar con el esposo. ¿Qué es lo más caro que te has comprado para vos? Dijiste, ¿sabes qué? Lo más caro que me he comprado es, me compró mi esposo una cartera. ¿Una cartera? Y me la robaron. Nunca más. Por mi madre. Dijo, ya, vamos a gastar en esa carterita bonita. Una marca bonita. Tampoco mía. ¿Una marca? ¿Cuándo decimos? Coach creo que era. Coach. Sí. Entonces, me acuerdo, ¿no? En un sitio. Ay, ya, date ese gusto. Porque yo no sé gastar mucho en cosas. La verdad que no. No tengo esa. No me interesa. ¿No? Me gusta bonito. Todo, pero no es como que me reviento mi plata. La aspiro con la cartera fina me llega. No. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta? Estaba en sus 500 dólares. Ya, bueno. Entonces, me la regaló mi marido. Ni siquiera la pagué yo. Gracias, Sergito. Qué lindo. Llego a Lima. Me voy a Surquillo. No. No. Pero, ¿qué? No, no. Con la coche de Surquillo. Que la coche era fosforescente. ¡Oh! Era un coral. Así que era bien llamativo. Tómame, tómame, decía la coche. Oye. Me subo al taxi y ¡juá! ¡No! Y yo así. Yo, mi celular no me importaba más. Claro. Yo peleando con el choro. ¡No! Era chiquitito el choro. Yo así, así se llevó la cartera. ¡Cá! Me la jaló. Nunca más dejé. Es que hay mucha inseguridad. ¡Señor! No, yo no quise comprar más. Estado peruano, policía. Por favor. Bata ya con inseguridad. No, ya nunca más. ¿Cuerina? ¿Desde entonces cuerina o bolsa? O bolsa de pan. Sí, tanto le doce. Bolsa de pan. No, es que de verdad, ¿para qué? Pues... Perfecto. Bien. Última pregunta. ¿Qué es... ¿Cómo manejas el tema del insomnio? Entiendo, sabemos que Sergio durante mucho tiempo tuvo insomnio. Vos, ¿dormís bien en la noche? ¿Te despertás? ¿Te afecta? ¿No te afecta? ¿Lo querés mandar a la... ¡Cállate! ¡Ándate a otro cuarto y prende la luz de una vez! Todas las anteriores. Pero aparte, o sea, a ver, debo aclarar que Sergio ya no tiene insomnio. Ok. Yo lo conocí curadito. Fue a tu terapia, a su cura de sueño, hizo su tratamiento. Perfecto. Entonces, yo lo conocí curado, pero sí, hay que reconocer que él tiene tendencia y aguanta más estar de noche que yo. Tú también, tú tienes... Sí, vos te... No, yo soy... A mí, qué lindo. Yo, por mí, me acuesto a las 10. Amo, 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 pero él, poquito más, ¿no? Entonces, ya no tiene un insomnio como antes que era, como que no dormía, que era algo grave, pero de repente él sí puede acostarse un poco más tranquilamente y dormir menos. Entonces, ¿qué hago? Apaga la tele. Apaga la tele. Me peleo un poco. Claro. Y me dice que tengo que trabajar, porque recién vengo a dictar clases y tengo que trabajar a las 11. Y yo, 10 y media, me quiero acostar. Claro. Es soportable, ¿no? Claro. Yo, por mí, sí. Pero lo manejas bien. Entonces, le digo, hago que baje la luz celular, que mire para allá. Y yo me pongo... Bajá la luz. Y me pongo mis tapadojos. Ah, te pongo mis tapadojos. Y que se ponga audífonos y me duermo. Bueno, es bastante... Pero igual me molesta. Ay, bastante, bastante... Cuando puedo, igual trato de que lo apague, pero a veces también no se puede, porque tiene que chambear. Yo me estoy haciendo una cosa acá. Bien. Y esta es la última pregunta para llegar al diagnóstico. Ay, por favor. Amor. La maternidad. Sí. ¿Cómo es el tema de la maternidad? ¿Vos tenés un hijo de 13 años? Sí, está en la adolescencia. Completamente. Ya está dentro de la adolescencia. Ya está dentro. ¿Vos te consideras una madre con paciencia o sin paciencia? De todas... Igual las madres tienen algunas más paciencia que las otras. Sí. Tenés que tener paciencia. Pero sos de encenderte rápido o sos de las de que, calma... Estoy trabajando en eso, doctora. Me gustaría tener más paciencia. ¿Te gustaría tener más paciencia? Sí. O sea, creo que con los años he mejorado. Recuerdo sus consejos que me daba, ¿no? Con que sácalo a hacer deporte al niño, no lo dejes en el celular. Y todas esas cosas las he aplicado. Y lo he metido a hacer muchos deportes y me ha ayudado mucho. Le ha ayudado a él también. O sea, creo que estamos en un mejor momento que en la pandemia, que era un desastre. La crianza era dura. Tengo más paciencia, pero me gustaría tener un poquito más. Cuando el niño hace... No, la desnucada. Ahí empiezan los problemas de la cervical. Cuando vos... Sí, cámbiame esa cara. Cámbiame esa cara. Ale, dices eso. Obvio. Cámbiame esa cara. Dime lo mismo, pero con otra cara. Buena vibra, si no hay nada. No me malagres el día. Así le dice, buena vibra. Vamos, hijito, vamos, vamos, sonríe. Que hay cositas que no quiere hacer. Claro, buena vibra, buena vibra. Póndeme la buena vibra. Pórtate bien miércoles. Sí, amiga. Vamos con tal tolerancia y paciencia. Decime que me amas, bodito. Algo así. Perfecto. Bien, escúchame. Para poder... Ese tema te toca directamente. Ese tema es el que te moviliza vos la maternidad. Porque fue... Te tocó, hijo, hijo. Fuerte, carácter fuerte. Es una vez que mi padre, mi esposo y el padrino. No, no. El padrino, tu hermano. Sí. No, me muero. Sí. Vos tenés que tener bastante paciencia con el entorno apurino que tenés. Sí, Karen. Bien. A continuación, querida Connie, para poder sacar esa terapia... Vamos a viajar, doctora. Pero sin la familia, doctora. Sin la familia, sola. Merecemos un viaje solo. Sí, Karen. Merecemos un viaje solo con tanta gente. Bueno, a través de cierto inconsciente sacamos cosas de la terapia. Gracias. Entonces necesitamos que con rapidez contestes palabras y hagan cosas. Así que, a continuación, hacemos el tutti-frutti psicológico. Bueno. Bien. Querida Connie, escúchame. Lo que tenés que hacer es un sencillo. Tutti-frutti. Ajá. La producción, la voz es no. ¿Yo? Gracias. No, vos vas a ver. Pero algo fácil, ¿ah? Porque con X no hay nombre. Oh, ya se pone quiquillosa, che. Che, pero... Me acabás de decir... Pero me acabás de decir que ella acepta todo, desacepta la X. No acepto la X. La ñ. Bueno, vamos a pensar. Ya. Ok. Y le tomamos tiempo. Perfecto. Muy bien. A vos, Connie. Yo digo una letra. Si yo te digo una letra generosa, vos también decímela. Yo no sé. No, sí, sí, doctora. Bien. ¿Querés empezar o querés que empiece yo? Yo. Perfecto. Porque se agotan. La letra... Es un solo abecedario, Connie. No es que vamos a hacer con la misma letra. Es un solo abecedario. Bueno. Empezar. Tiempo. Con la letra B. Ok. Vamos. No. Ah, sabe ella. Lo juego a su hijo. Para... Para mandar... Anda a jugar con tutti frutti. Vamos, 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 vamos. Color, color, color. Te falta el color. Verde. De verde, de verde. ¿De qué color? De color verde, de verde. No. Despintao. Despintao. Color despintao. No. Oh, pará. Tiempo. Escuchame. Nombre, Daniel. Ajá. Perfecto. Perfecto. Siempre. No, siempre va a tener siempre, porque yo tengo que hacer con la D también, no creo. Fruta, damasco. Ajá. Válido. Objeto dado. Bien, 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 bien. Animal, delfín. Bien, 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 bien. Animal. No, te estoy llamando animal. Gracias. Color, ¿qué pusiste? No sé. Despintado. Despintado. Ya, 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 está bien, está bien. ¿Pero qué color se te ocurriría a ti? Dorado. Dorado. Menos 100. Me puse nerviosa. Menos 100. Me puso nerviosa el B. Muy bien. País. ¿Qué dice acá? Acá dice Dino Boluarte. ¿Qué es eso? Muy bien. Está bien, 100 puntos. Perfecto. Acá cero. Total. Sí. Menos 100. Menos 100. Menos 100. Menos 100. ¡Bravo! Son soles, no soles. Soles. 500 millones de inti. Bien, cambiamos el sitio. 38 segundos le tomó hacer esto. Bien, ¿ah? Perfecto. Esa cámara me está tomando. No me estás tomando la papada vos, ¿no? Porque la vi como abajo. Qué es eso. ¿Quién fue el hijo de gran fruta que me puso la cámara ahí abajo? La cámara me dio el plazo. La cámara me dio el plazo. ¿Qué es esto? Bien. Vamos. ¿Damos qué tiempo? También fácil. Yo te doy una fácil. ¿No querés me dar zeta, pelotuda? No. Facilita, mami. P. Qué fácil. Nadie ha jugado todos los días, pues. ¡Ay, se las sabe todas! ¡Tiempo! ¡No! ¿Cuánto hice? 13 segundos. ¡13 segundos! A ver si está bien. No, sí está bien. ¿Nombre? Patricia. ¡Qué hermoso nombre! 100 puntos. Pongámosle 200 por Patricia. Está bien, 100 puntos. Fruta. Sigue, sigue, sigue. Pera. ¿Está bien? ¿Qué dice el público? Está bien. 100 puntos. ¿Objeto? No. ¿Poto? No, eso es objeto. No, eso es objeto. Perdón. No. No, objeto. No. Un momento. Voy a... Cállense. Poto es un objeto sexual. No, no, no. No, falta para allá. No, no, pará, pará. Es el poto donde se toma la chicha de Jora, el chiclayo. Ignorantes todos. No, no, no. ¿Pero quién? No. ¿No que no? ¿El poto? ¿Se toma o no se toma el poto? No. ¿Cómo? Se refiere al poto. ¿Ese poto vale o no vale? No vale. Pará, un ratito. No vale. ¿Mi poto vale? No. ¿Ese poto vale mi poto? ¿Cómo que no? No vale. ¿Pero quién? Patricia, hay que ser justos. Lleven a mi amigo Fernando Armas. Dígame si vale o no vale el poto en chiclayo. Se pasaron. Es que todos envidiosos con mi poto. La gente es envidiosa con mi poto. No, no, no. Es igual que vos no me vale. Ya está, callate vos. Tu poto vale menos. Y tu pipí menos 100. ¿Animal? Sí. Perro. Habla el músico. Animal, perro. ¿Vale o no vale? Sí, se puede. Sí, sí o no se puede. La picona. De repente, ¿qué raza? ¿Qué raza? Muy bien. ¿Color? Pera, dice ahí. No, perpua. Pergua, dice. Pergua. Pergua. No, es que hay que escribir. Acá dice. No, no vale, ¿no? Pur. No, y la R, U. Mirá, 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 mirá. No. Menos 5. Perdón. Entonces, tu Dinamarca es una mierda. Sí, mi púrpura no vale. Tu Dinamarca tampoco. 100. No. 80, 80. ¿Por qué? Porque estamos... ¿Estás negociando el puntaje? ¿Hay premio, doctora? Claro. Ya, me voy a ir portando. Bien. País, Perú. Bien, perfecto. Entonces, tenemos 100, 100, 100, 100, 100, 500. Pero no vale, che. ¿Qué te pasa? ¿Qué va? No, 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 no. Bien. Siguiente. A ver. Vamos. Hasta ahora, hasta ahora, por tiempo te estoy ganando, ¿eh? Bien. Por tiempo, por edad también te estoy ganando. Bien. Más picona. Más picona también. Sí, 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 sí. Palabra, digo, letra. Letra. Fácil, ¿ah? Con la letra. Fácil, no seas cabrón. E. No. Anda, empezá. Llorona. Que se entienda tu letra también. Nada. Ay, no sé. Ayúdame. Más chivo un minuto, ¿eh? Más de un minuto no va. Bien, comí. ¿Qué? ¿Qué puso? Es que, eh... ¿En inglés? ¿En alemán? ¿En alemán? ¿Quieres poner? Poné. Si quieres poner en alemán, poné. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Enzalada de fruta. Fruta con E. Enzalada de fruta. Bien, vamos a leer. Nombre. 43 segundos. Si quieres, te doy un día. Mañana me mandas a ti. ¿Ya? Te tomás la vida, vos. Boluda, la ley no es tan fácil. ¿Cómo que no es fácil? No sé. Y una vez que tú juegas eso todos los días. No. Yo no he jugado desde que tenía 10 años, creo. No. Tu hijo, con tu hijo he jugado. No. Nombre Ernesto. Hermoso nombre. Amo. No he jugado esto. Que vale 200. Fruta. ¿Qué dice acá? El huevo fue. El huevo puso. No, es que... El huevo. En el San Alemán. Fresa. Fresa es. ¿Cómo te dice? El huevo. Me dijo la tuya. Tú dijiste. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El beba. El beba. El beba. Es una ensalada de el beba. Por favor, ¿me traes una? El beba. El beba. Escucha, pero es como que se te mueve todo. El beba. Se descuelga como el beba. El beba se llama. Es fresa. No, pero... Escucha, ¿cómo va a valer el alemán? No. Te falta moto, tío. Pero qué, van a... Doctora. ¿Van a valer? ¿Van a hacer valer? Los idiomas que manejas. No. ¿Qué sarta de... Huele pedos de todo. Pero que valga 50, che. Pero si es otro idioma. ¿Y qué tiene? Doble. Sí, un idioma de doble. ¿Qué? Claro, doble. Doble, porque me esfuerzo que me ha costado. No, el esfuerzo de aprendizaje que tu padre pagó, que no pagaba el colegio. No, ese esfuerzo. Bueno, ¿cuánto qué dice el jurado? La productora que está al pedo. No sé qué está haciendo. ¿Qué le pongo? Está comiendo la productora. ¿Cuánto le pongo? Comiendo. 50. 50, claro. Eso no parece más. Déjala, déjala. Déjala, déjala. Objeto. Destaca, bueno, ya está, está bien. Te lo valgo, che. ¿Animal, el del frente? ¿Puso el del frente, la productora? ¿Cómo que animal, el del frente? ¿A qué dice, claramente? ¿Qué pusiste? Elefante. Ah, elefante. Bueno, elefante, dice. ¿Qué pongo? Elefante como el de, ¿cómo se llama? Winnie Pooh. Efelente, elefelente. Está apurada, está apurada. Bien, 100. ¿Color? Esmeralda. ¿Qué color es ese esmeralda? Color esmeralda. Verde esmeralda. El color es verde esmeralda. Esmeralda. ¿Qué estás cantando vos? Saber que se puede. Tener que se quiere. Está cantando. Esperanza. ¿Tú querrás cantar? Esperanza, color. Esperanza, color. Esperanza. No, no canta. Color esmeralda. No canta eso. No canta eso. No es parecido. Por parecido 25 le ponemos. No, no. Deleza yo. ¿Qué dice la productora? No es color. 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 Muy bien. País. ¿Qué es eso? Patria. Esparta, dice. España. España. ¿Tu patria? ¿Qué ahora? ¿Es española vos? Si sos de Tarapoto tu familia. Un pasaporte. ¿Tienes pasaporte español? ¿Y si no tienes pasaporte español? Pero tú me dijiste que tu familia era de Tarapoto, La Silva. Es de Tarapoto y también del otro lado. Ah, bueno. Son cositas. Son cositas. Bien. Y yo. 100, 200, 400, 150. Y en tiempo. Fue el esfuerzo. Vamos. Y en tiempo. En tiempo y afuera. Muy bien. Bien. Decime. Dale. Me doble. No, no. Loja de puta que sos. Uy, ¿sí sabe? ¿Qué? ¿Uango? ¿Uango? Estoy confiando. ¡Guau! En inglés, en inglés. El huevo. El huevo, igual que huevo. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, con el sí. ¡Tepa! Vamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Encima que la... Son todos unos confabulados. Le aceptaron la verdad. Le dijimos que ni íbamos a hacer palabras difíciles. Esperás a las... ¿Tenés experiencia? ¿Qué tenés experiencia? Juegas todas las semanas. ¡Tú eres de puta! Juegas todas las semanas. Escuchame. ¿Es verdad? No es verdad. Este estamos inaugurando con vos, este juego. Se las han aprendido de memoria. Eres la reina del impre. ¿Qué? Pero, pata, soy psicóloga ahorita. En este momento soy psicóloga. ¿Qué sabe leer de inventas cosas? ¿Nombre? Walter. Ya. ¿Vale? ¿Vale o no vale? ¿Vale o no vale? ¿Fruta? Guambrillo. Guambrillo. ¿O guambrillo? No es convivador. Ahora sí no eres española. ¿Eres la de la celda? ¿No vale o guambrillo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que puede ser? ¿No vale? No vale. ¿Dónde vale eso? Guambrillo. Objeto. Guambrillo. 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 ¿No es como me chica? Guambrillo. Se dice la parte como es carreta en inglés. Una guambrillo. Se dice guambrillo. Guambrillo. No, no. ¡Cero, cero, cero! Guambrillo. Sarta de incultos, analfabetos, todo. Wagon es la carreta donde vos, cuando los niños jalan una carretita, viste, con su llantita, eso, eso es un Wagon. No, 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 no. Ah, ah, ah. La productora dice... Solo en alemán. No, no, no. 50, 50, 50, ¿vale? 50, claro. ¿Qué es esto? Animal. Worm. ¿Cómo, cómo? Gusano. Gusano, como todos ustedes. Worm. ¿Está bien? ¿Vale o no vale? Vale. Vale. color I choose the color white ya, este no vale Wisconsin it's a country no we are going to independent houses no, no, requímelo fuera fuera una pregunta, ¿por qué te fueron 50 por el idioma? ay, qué lindo 250, che pero entonces 500, ganó Connie ganó Connie en puntaje Pedro, pero pará ¿y cómo lo manejan? no, porque escúchame, vos necesitás como una luna cuarto menguante, cuarto que siente para hacer este juego bueno, pero lo hice me tomo mi tiempo está bien, está aprobada en la terapia y su resultado en la terapia se lo mandamos por whatsapp un aplauso para mi querida Connie Chaparro, che gracias por estar en el programa gracias doctora me voy contenta espero que venga, te vayas relajada ¿sí? me voy contenta contame, ¿dónde te encontramos? tus redes ¿qué vas a hacer? le encanta el personaje vos querés hacer mira que los rulos van como me pueden buscar en mis redes sociales como Connie Chaparro Connie Chaparro doble N-I-E mi apodo es Connie Chaparro así es sí no voy a decir tu segundo nombre porque te quiero tengo un nombre huevo ah, ah ¿qué huevo? el huevo que hiciste acá el hueveo que hiciste a ver, escúchame en Radio Corazón de lunes a sábado de 7 a 10 de la mañana 94.3 y se viene película se viene película se viene teatro y mucha alegría y se viene para los productores el protagónico de Connie en la televisión vamos, vamos la tremenda actriz nos vemos chau, 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 chau chau chau